Esto... Huele a concha Hey a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayora's Mask Si señores, después de mucho tiempo sin traer Mayora's Si vieron el video pasado, no de Mayora's sino que el que hay en mi canal, revisenlo Ahí explico el porcuá no había subido Mayora's Y si esa era la máscara del porquito Que es con la que podemos detectar olores para tener hongos y llevárselo a la bruja Si mal no lo recuerdan, la bruja nos pedía hongos para ciertas cosillas Pero no es nada en otro mundo Pero son cosas que necesitan para completar el 100% del juego Así que ahora, lo que vamos a hacer es protestar Y entrar acá, quemar esta cosilla Y vamos a entrar porque está lloviendo Tanto en la vida real como en el juego Si está lloviendo hay una tormenta de la puta madre Y... moriré, moriré pronto, sí, ahogado Porque mi casa se va a volar ¡Muy bien! ¿Qué eres tú? ¡Oh, ayúdame! No, no soy un monstruo El hechizo de la araña me ha convertido en esto ¡Te lo pido! Aquí las encontrarás todas las doradas, las arañas malditas ¡Derrotalas! ¡Rápido! Y cuando las derrotes no olvides el objeto de la araña que contiene el espíritu de la araña Si levantas el hechizo te enseñaré algo bueno, deprisa por favor, esto es espastoso Ok... Si para los que me vieron jugar Ocarina La play que ya no está en internet Bueno, por lo menos no el mío Esto también es muy parecido a Ocarina, ¿no? O sea, las esculturas, aquí no las hay en el juego en general Pero sí en esta habitación Y son treinta Que están por todos lados Y yo necesito flechas Flechas que deberían estar por acá ¡Ay! Una puta escultura, no la vi ¡Muérete! Bueno Estas esculturas son las que tenemos que obtener Obtenerte un espíritu de una escultura adorada ¡Escultura! Y... Y, 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 y... Lo que pasa es que hay algunas que están como en... En lugares... Escondidos O en paredes Entonces necesito flechas ¿Sí? O si no voy a tener que ocupar la... La... Los temas de... De escupir Pero eso es más pajita Porque tengo que cambiarme de máscara Pero si no encuentro flechas Voy a tener que hacerlo así Y no encuentro ni una hermera Pero bueno Como a ustedes les da... Les va a dar una paja tremenda El... El cómo se llama esto... El verme haciendo esto Vamos a hacer algo muy interesante Algo que yo sé que a ustedes les va a gustar Algo... Que recordando Karina Moda ardillita On Muy bien Muy bien Vamos a obtener las esculturas Muy bien Poco a poco Esto va a estar bastante... Adelantado Y ya hablo muy rápido así que no se me atender un carajo Y hay que... Hay que buscarlas... Muy... Muy... No, el palo no Hay que buscarlas muy... Muy meticulosamente Hay que prestar atención a lo que son los sonidos Ven por acá parece que hay una porque suena como... No, dice que el palo no A ver... Esculturas... Esculturas... Debe haber una por acá A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por allá Por aquí, por aquí, por allá No... Estoy siendo engañado por las esculturas A ver... A ver aquí, aquí, aquí... Tiene una pilla... No, bueno... Acá debe haber una No sé dónde querés estar... Está... También está en el segundo piso Sí, hay segundo piso acá, me voy a olvidar Vamos a ver... Ah, ya recuerdo Creo que me acordé Pero vamos a ver si están por acá, primero ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con ese Deku? Que está durmiendo, como un vago ¿Qué pasa es? Ok, acá lo que debemos hacer Es ocupar... Esta canción... Y esta... Para... Despertar a nuestro amigo el Deku Porque ven que está durmiendo Entonces... Vamos a cambiarnos la carina Aquí... Y me voy a poner... Esto acá... Que también lo voy a necesitar Cuando me acabo de acordar Esto era... Ay, mierda... Me equivoqué ¡Ah, mierda! Ahí está Sí, tengo que ocupar esta canción Para despertar al... Al Deku Sonota del despertó Bueno, entonces se despierta Y se va... Corriendo con un índex Sí... Muy bien, corre feliz Estoy feliz Perfecto, sigue corriendo, claro ¿Por qué no? Muy bien... Acá... Esta vasija también de repente hay esculturas Así que hay que... Así mismo Y... Las esculturas es porque ya no hay más Obvio, eso es lo que tienes que fijarse Para sacar todas las esculturas Son trinta, recuerden Así son bastante habitaciones acá Y acá hay otra Tenía que haber más de una, ¿no? A ver, por acá Hay que tirarse bien Y... Estamos jugando... Muy bien Ya había otra ahí Perfecto Muy bien, tenemos seis Seis esculturas Y ahora voy a tener que ocupar La máscara de Deku Para tirarme aquí ¿Verdad? Ahí, muy bien A ver... Perfecto Muy bien Porque acá arriba Hay otra escultura Vale, mierda Perfecto Aquí, esto Necesito bichitos Ya se van a dar cuenta ¿Para qué? No, bichitos Volvan, volvan bichitos Muy bien Un bichito para mí En eso sale un bichito Pero debería, son como tres No me equivoco Pero bueno, ahí más adelante Les explicaré aquello A ver lo que hay Debería haber una escultura Por acá Yes, aquí está la muy puta Perfecto ¿Quieres que no quieran más? No, no escucho nada Así que... Vamos a irnos de acá ¿Qué para allá? No me acuerdo, eh Tu, 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 tu... A ver que hay más, eh Escucho, la escucho A ver... Revisamos por acá arriba ¡Ajá! Ven... Estas cositas también hay que darse cuenta A ver... Disparos... Vengan a mí... Ahí, acá, ahí, acá No hay nada Muy bien Vamos a ir acá Acá hay una Muy bien Vamos a ir que no hayan más Porque sigue sonando el puto crujido ese Vamos a revisar ¡No! ¡Avejas! Estupida las abejas No las quiero, no las quiero No, vienen las putas abejas por mí Ven, había otra Estas veces que vienen por mí Me van a joder la vida Buena, muy bien Perfecto Tienen las abejas Y este último debería tener abejas Se supone, ¿no? Creo Uy, la apunté como una mierda Ok, apunta bien Tienes un buen control ahora No tienes excusas Muy bien Acá hay una puerta Pero voy a ir por las esculturas primero, obvio A ver, esculturas Moran, por favor Tututuru Ok, ahora sí que no sé si hay más Vamos a revisar A ver, métete, por favor Gracias No escucho nada Por acá arriba tampoco parece que no hay más Así que vamos a meterlo Acá Y por acá deberían haber más Aquí sí Y estos Ustedes como toman como concha planto una judía Y bueno, no hay que plantar judía Sino que Hay que poner bichitos Y dejar que sean libres por él Y Que se metan al hoyito Sí, como ven Capturamos uno Y como que se multiplican No hay como tres Y me tira la escultura en el hocico Casi me pega la puta mierda Perfecto Tututuru Otra escultura Sí, me había olvidado ese detalle De que esas cosas se hace sentir Esa escultura como concha se agarraba No lo recuerdo No lo recuerdo Porque está en el aire Y yo lo debería agarrar como No lo recuerdo A ver Debería haber Esto mismo estaba buscando la flor de ahí Sí, ya recuerdo cómo agarrarla Vamos a agarrar la flecha Para que sea más épico Perfecto Y tú también me ibas a agarrar No Mala puntería Perfecto Sí, esto estaba buscando La flor chicle Para subirme y agarrar ese esculto Así que vamos a hacerla Muy bien Soy una ardilla voladora Soy una ardilla voladora Puedo volar Perfecto Agarrémosla Y corramos como perras Corre como perras Creo que no se escuchan más esculturas Creo Estoy seguro que si bajo voy a escuchar más Así que voy a hacerla Voy a bajar Muy bien No, te saqué la mierda Por favor Necesito bichitos Bichitos, bichitos, bichitos ¿Por qué? Siento esculturas Que son las que están aquí en estos agujeros Entonces, ¿dónde cuenta esos bichitos? Necesito piedras Pero vamos a meternos aquí A ver, cadera Muy bien Ajá, piedras Esto se puede reventar con bombas Pero también los pueden pegar Unos madrazos Y las pueden reventar Entonces esculturas Tengo alguna flor Algún lugar donde Agarrarme Tengo que esperar que bajara Muy bien Baja No, creo que sí Bueno, no voy a ver como la La agarro esta Ahora no perder tiempo El tiempo zorro, señores El tiempo zorro No le he conocido una escultura ahí Vamos a ocupar las bombas por primera vez en este juego Así que les dije que era Bueno, vení con vos ahora Decidamos ocuparla Explota Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Lo que hay acá Plantó una julia o qué Para que salga la Debe haber una escultura ahí Supongo que puedo hacerlo con julia No creo que sean necesarios los bichitos Vamos a ver Investiguemos A ver No, salió un amigo Ah, ya sé Con esto se va a agarrar la escultura Aja, ja Ya sé cómo agarrarte, perra Solo, espérame Unos minutos ¿Qué busca tus amigas? Si me las haga... Mierda Me las haga mierda, sí No hay que pasar acá No hay nada Ni nada No hay ninguna piedra que tenga el bichito Así que voy a ir a buscar agua Para agarrar esa escultura que está allá Sí, señores, hay que pensar mucho en estos juegos Así que vamos a agarrar la guita Tururu, tenemos la guita de manantial Menos mal que tenía una judía, eh Ojalá no tengo que parar porque Holy shit voy a tener que ir a buscar al templo Vamos a agarrar La escultura de acá Muere tierra Perfecto A ver Ahora Necesito tirar el aguita Y con esto debería poder agarrar esa escultura de ahí Tiene que ser bastante No tenemos el boomerang como no perdimos time Que sería mucho más fácil Pero bueno, hace bien pensar si Eso hace bien pensar Esto me debería llegar para allá Exacto, eso Llévame Jaime, directo la escultura por favor Jaime, gracias Jaime A ver Jaime Déjame que la agarro Muy bien, perfecto Ahora, producimos la mierda Y esta cosa de aquí en medio No recuerdo si había que golpearla o algo No Bueno Debe haber una escultura por la parte de arriba Vamos a seguir Ya vamos 16 No vamos mal, eh Vamos Ya más de la mitad Recuerden que son 30 Esa escultura es la que Me jodía la puta existencia Maldita Están muy escondidas Otra escultura por acá Cerramos por acá Y... Debería haber más por acá Hay una allá No hay nada en el techo Que pueda romper o tirar Entonces Vamos a romper No, no te caigas A ver si me caigo Muy bien Rompelo Charlie, por favor Y esto debería ser la última La última dice 18 Y no se escucha más ruido No Vamos de acá Ok Ahora Me faltan bastantes Pero Me faltan cuartos también Así que no hay que preocuparte No hay que preocuparte A ver, vamos ahí Nos paro del otro lado Y nos paro del otro lado Y nos paro del otro lado Y son muy... Obviamente egoístas Egoístas Y si, acá todavía hay escultura, pero... Necesito bichitos Vamos a ver Métete bien, por favor Muy bien Y si esto se vuelve a respawniar Pero no, a ver A ver Muy bien Vamos a sacar bichitos Adelante Me agrega bichitos Por favor Me agrega un botón equivocado Perfecto, ahora uno Muy bien Tiempo que estos bichitos después esconden en la tierra Y no los puedes agarrar Podrísimo esconder A ver, no me dan nada Muy bien ¡Otra sala! Más escultura Más escultura A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Qué pasa si oprimos esto? Nooo Muy bien Así se agarra esa escultura Entonces 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 ¿Qué era? Dígame que flechas, por favor Algo útil No me den más magia ¿Dios mío? Muy bien Vamos a escuchar a ti Una puta vez Y tú, como concha te da No lo sé Ahí lo vamos a grabar Lo descubriremos En un momento Muy bien Vamos a sacar una máscara Nada Nada Ok Ay no, necesito otra judía Holy shit Me cago en la puta Todo por una puta escultura ¿Qué es para acá? No recuerdo que hay para allá Pero creo que voy a entrar con la judía Dios mío Tendré que ir al puto templo Por sólo una puta judía Qué cosa más maleta Veinte Bueno, vamos a dejar ese escultor para el final ¿Saben qué? Voy a ir a buscar la judía mejor Y luego los... 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 Los veo, ¿no? Sí, eso voy a hacer Ahí los veo Es bueno ver este lugar Desinfectado, eh La noche está estrellada El agua está limpia Y la luna Aaaaaaah Muy bien chicos Estoy de vuelta Compré cuatro por si acaso Así que... Modo lentillita Un... Otra vez Muy bien Vamos a continuar De nuevo la luna Y vamos a... Sacar el tema de este de los bichitos A ver... Muy bien Y ya tenemos los bichitos Más esculturas, más esculturas Nos faltan poquitas Y no me la tienen en los hijos Por el amor de Jesús Muy bien, me llena Y nos falta otro allá Pero no tengo más bichitos Así que no veo que tenga más ahí A ver... Ah mierda Debo ir por... El aguiche Y creo que este no era al lado correcto Ya lo andaba por acá Así que... Vamos a irnos por el otro lado ¿Cuál era la habilidad de esta? No lo recuerdo ¿Quién era mi cocoon? A ver... Y si las esculturas se guardan Si salen no hay problema porque se guardan Así es... No se la van a necesitar y van a tener que estar de nuevo Así que no se preocupen Y ahora por aquí... Muy bien Así que vamos a ir a plantar nuestra... Jodea Soberín, por favor Por el amor, adiós Muy bien Pero primero vamos a matar la escultura Obviamente Así es... Porque está escondido en la un perro ¡Ay, jale la...! Más acá Más acá Más allá Más allá Surapecido Muy bien Y ahora vamos a plantar nuestra... Joder ¿Que es el agujero? No con tanta planta Muy bien No, me llevo que la botana Más allá Ahora Y sale el aguita frijita Esto es lo que está malo Perfecto Muy bien Vámonos, 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 vámonos todos allá, escultura, escultura mía, no, soy un imbécil, yo soy el rey, no, no soy un imbécil, soy el rey de los imbécilos, la puta madre, voy a poner mi inmediato aquí, ojalá no me caiga, a ver, escultura, gracias, perfecto, vamos a meter acá de inmediato para ver que hay aquí, este pasajizo escrito, uuuu, venga, acá vienen esculturas ocultas, si no lo equivoco, así es, en el pack, entonces lo que vamos a hacer es hacer la técnica que aprendimos, para este lugar es bastante útil, háganla así como la voy haciendo yo, para que no gasten tanto tiempo, háganla mierda, gracias, háganla, gracias, si, hay más de una por lo que yo me acuerdo, así que, vamos a, a mierda, muy bien, hacerlo de inmediato todo, si vamos a recorrer, todo esto es muy pajoso, pero hay que hacerlo, no recuerdo si siempre están en el mismo lugar, no lo recuerdo, pero ustedes pueden comprobarlo si están jugando, juegan con todo mío, mierda, gira, gracias, ok, esa le pegué, así nomás, sin giro, ok, debe haber otra, ¿no? yo creo, yo lo creo, mierda, hice mal el giro, bien, bueno, pero mi estilo, este estilo, hay que rindo, muy bien, no hay más, pero, no hay más, no hay más, no se escucha nada más, pero por si las moscas, o por si las esculturas, ay, qué chiste, vamos a, ahí, no, vamos a ver el capullo que está acá, por favor, por favor, gracias, no hay nada, no hay más, no hay más, hay más capullo, ¿es esto? si, a ver ahí, vamos a ver, porque si no, tendré que volver acá y hacer una, pero me faltan dos nomás, así que no, no debería haber más acá, por lo menos no en este, en este lugar, mierda, estoy muy lejos, a ver, si se escucha algo, algo se escucha, muy bien lejos, y para eso, vamos a sacar los bichitos que hay por acá, muy bien, perfecto. turururu, nos estará faltando solo una escultura, vamos por ella, vamos a por ella, tío, vamos a por ella, tío, vamos a por ella, tío, por acá como concha salgo, por la puerta, hombre, muy bien, ¿dónde estoy? Estoy en la parte de acá, tú se tengo que ir a la izquierda, sí, porque falta, este día, sí, acá suena la escultura, la muy perra, muy bien, esta sería la última escultura, en modo, armichita, 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 bien, eh, creo que la chanda, bien, no, pero simplemente lo cubre en el capítulo, que no sale, me llame ahí, se le gustó, tal, maldita, muy bien, y, obtenemos todas las esculturas, sostenemos todas las esculturas, sostenemos todas las esculturas de la escultura de la santa, pero yo volví a la normalidad, sí, ya dejé de ser una ardilla, ya dejé de moverme a la velocidad de la luz, así que, vamos a hablar con el tipo que ya, miren, ya está, bien, oh, he sido salvado, creía que iba a morir, ya ves, hace un rato, alguien me dijo que podía hacerme rico, y me dio esta máscara, dijo que las instrucciones estaban grabadas aquí, en alguna parte, pero cuando fui a mirar, estaba hechizado, si hubiera sabido que iba a pasar por, por esta experiencia, nunca lo hubiera cogido, aquí, tómalo, es tuya, ok, y me la da a mí el muy maldito, obtiene la máscara de la verdad, es la misma máscara de la que hablaba Cheika, esta máscara te permite escuchar y comprender la sabiduría de las piedras, cotillas, cotillas, what the fuck, y los pensamientos de los animales, yo tengo bastante, tan pronto como lo tenga, lo tenga todo preparado, me voy a casa, si, ya era calvo, es calvo, 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 vamos a probar la mascarilla, ya tenemos otra máscara, si, ya tenemos otra máscara, cada vez nos faltan menos, muy bien, si, tenemos otra máscara, y ahora podemos, eh, no, hablar con los animales, si, el estupido de mi maestro, que hace un perro de carreras como yo, en un lugar como este, oh, hecho, denme el canódromo, ok, a ver, si, los tomas y hablas con ellos, y también puedes hablar con las piedras que tienen esta misma forma de la máscara, si es algo que se ocupa, puede llegar a ocuparse, si, porque ahí te dan ciertas pistas, de repente, por aquí, por allá, entonces se puede ocupar, si, no es algo inútil, pero para alguien que ya sabe del juego, la verdad, no es muy útil, pero es para el 100%, señores, es para el 100%, así que ahora, como creo que el modo ardilla es la mitad de lo que llevo, debería llevar algo de casi 15 minutos, pero, como a ustedes les gustan los capítulos largos, vamos a hacer algo, y vamos a irnos a hacer una cosa más en el pantano, una cosa cortita, vamos a agarrar nuestra ocarina, y nos la vamos a meter en el culo, no, señores, vamos a tocar una canción, esto era, ahí da, sí, la canción de vuelo, para irnos a la mierda, para irnos al principio del pantano, ¿no? hay unas cosillas que debemos hacer ahí, ciudad reloj, bosque catarata, pantano del sur, sí, creo que es la primera vez que ocupo esta canción, no sé, no me acuerdo, pero te mareas mucho, te mareas mucho, muy bien, y nos vamos a la mierda, como les dije, ay, mi garganta, Dios mío, tengo la garganta hecha, tengo que grabar esto hace rato, es un capítulo pasjoso, pero había que hacer, alguien tiene que hacer el trabajo sucio aquí, y, si mal no recuerdan, ese tipo de la, de la, de la, de la, de este lugar, nos dijo que había un concurso de fotografías, si le sacan una fotografía, si mal no me equivoco, al calamar gigante al cual les salió una foto, les van a dar una pieza de corazón, pero, vamos a hacer algo interesante aquí, señores, vamos a hacer algo muy interesante, vamos a ir a sacarle una foto a otra cosa, así es, vamos, primero que todo, poner la, poner la cámara, ¿no?, poner la cámara, y debo disparar a la Tingle, ¡ay, la puta luna está muy cerca!, si es el segundo día, está bastante cerca, imagínense cómo está el tercero, y creo que esto es muy lejos de Tingle, ¿cierto?, ay, Dios mío, soy subnormal, a ver, Tingle, ay, la luna, me dame ello, me dame ello, le digo, me dame ello, perfecto, gracias por dejarte disparar, no le hemos comprado los mapas a Tingle, eso es malo, porque Tingle necesita dinero, por cierto, ¡no, lobos!, odio los lobos, ¿qué es esto?, ¿ropa verde?, hablando, señores, ¿es usted una casualidad de un mes del bosque?, oh, sí, lo mismo de siempre, mi nombre es Tingle, creo que soy lo mismo que usted, señor, una del bosque, desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años, todavía no ha venido ninguna hada hasta mí, mi padre dice que tengo que crecer, y actuar de manera, acuerda mi edad, pero, ¿por qué?, ¿por qué tengo la reencarnación de una hada?, mientras espero a que llegue mi propia hada, vendo mapas para ayudar a mi padre, ¡qué suerte!, ¡qué suerte!, es muy agradecido por tener hada, lo sé, lo sé, debemos ser amigos, no, por favor, sí, sí, a cambio le vendré mapas muy baratos, como señal de nuestra amistad, bueno, ¿comprarános los mapas de Tingle?, bosque de catarata, pico nevado, vamos a comprar los dos, porque los dos lo necesitamos, ¡yupi!, y obtenemos el mapa del bosque de catarata, que debemos haber comprado, hace diez capítulos atrás, la flecha de colombas, y lo que sea, bien, me cao, tengo, tengo, cololum, ¡pa! Estas son las palabras mágicas de Tingle, la ha creado, no se las robes, no, gracias, no quiero hacer el ridículo, sí, sí, lo que sea, solo quiero comprarte el otro mapa, bien, pico nevado, ese es el próximo lugar donde iremos, ups, spoiler, muy bien, perfecto, sí, tingle, tingle, cololum, pa, lo que sea, este puto lobo me va a joder en mis planes, eh, estúpido lobo de mierda, te voy a matar, hijo de la perra, no, tingle, no quiero hablar contigo, puta madre, no, ya tengo todo un mapa, déjame pelear con el lobito, lobito, ay, no puedo ciblar, ven, lobito, lobito, hijo de perra, pero bueno, lo que voy a hacer yo, no sé por qué se guarda así, eh, guardé este puto, quiero sacarle una foto, a tingle, no sé si con esa foto saldrá bien, creo que no, así que voy a tener que sacarle otra, pero el puto lobo me sigue jodiendo, la existencia, eh, vamos a ver, el problema es tuyo, lobito, no, no lo voy a abordar porque, estúpido lobo de mierda, hijo de perra, muérete mierda, si es una forma rápida de matarlo, no, tingle, quiero bajarlo, ¿por qué? necesito una foto de tingle, ya van a ver por qué, ya van a ver por qué, muy bien, tingle de mierda, deja de moverte, estos disparos son muy, muy lentos, ese es el puto problema, a ver tingle, ponte bonito para la foto, a ver ahí como saliste, pero ya salió bien, eh, no voy a estar todo el día sacándote foto, sí, esa debería estar bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a llevarle esta foto al tipo, y van a ver lo que va a pasar, si mal no recuerdan, en unos capítulos atrás, este tipo habló de un hijo de él, y qué sé yo, y toda la cosa, bueno, creo que ya están, están entendiendo, están entendiendo para, para dónde va el tema, entonces vamos a, a ver qué pasa, si le mostramos una foto de tingle, y con esto vamos a terminar el capítulo, porque llevo bastante, bastante, pero a ustedes les gustan los capítulos largos, no, bueno, aquí tenemos un capítulo largo, y con vos, gordita, qué más quieren, si ha venido a enseñarme un pictograma, odio decirlo, pero con cosa ha terminado, ¿qué? bueno señores, luego de este, este fail, estúpido, que si, lo más seguro es que haya cortado varias partes, pero bueno, compramos los mapas, que es lo que importa, luego, cuando pueda, y vendré en el primer día, ya haré lo mismo, ya con la foto de tingle, y todo el show, entonces, vamos a dejar lo que viene, lo que viene también en largo, así que vamos a dejarlo para, el próximo capítulo de, The Legend of Zelda Majora's Mask, porque si, se supone que, bueno, no le queremos decir lo que pasa, cuando mostramos la foto, pero, y lo verán más adelante, así que señores, muchas gracias por ver, recuerden comentar, suscribirse, y calificar este video, y yo los veo en el próximo capítulo, de The Legend of Zelda Majora's Mask, donde, continuaremos con más backtracking, conseguiremos más máscaras, y más piezas de corazón, así que muchas gracias por ver, y desde aquí yo les digo, See you later. The Legend of Zelda Majora's Mask